Ahora con etiqueta semilla de Herdes puedes crear tu propio huerto en casa. Solo desprende, remoja, siembra y disfruta de tus cosechas con el mismo amor y cuidado que nosotros le ponemos a cada producto. Etiqueta semilla, etiqueta con vida. Por un mundo más vivo. Con toda confianza, es Herdes. Gracias por ver el video.